¿Qué es lo que está sucediendo con los precios de los medicamentos? Y la afectan no solamente porque se puedan atender en clínicas, o estén bajo el esquema del EPS, o estén en salud, o eventualmente simplemente con doctores particulares. Afectan transversalmente a toda la ciudad. ¿Los precios de los medicamentos están siguiendo la lógica del libre mercado y la oferta y la demanda? ¿Están llegando a punto de equilibrio por oferta y demanda que deberían llegar? ¿Qué es lo que está pasando con los precios de los medicamentos? A ver, es un tema ciertamente complejo. En realidad deberíamos separar el mercado porque los diferentes actores se mueven en diferentes entornos. La materia que está siendo tratada por la superintendencia en este momento es la mecánica de la composición del precio del medicamento al interior del subsector privado. ¿De qué se trata el problema? Infortunadamente para todos en este momento se puede percibir una gran dispersión en el precio de los medicamentos cuando uno compara un medicamento adquirido en una cadena versus el mismo medicamento adquirido en una IPRES, es decir, una institución prestadora de servicios de salud bajo el sistema privado, una clínica, por ejemplo. Este es un problema que ha venido creciendo en el tiempo. Lo que sucede es que ahora, después de habernos dedicado intensamente a estudiar el problema durante los últimos 150 días, hemos podido confirmar que efectivamente esta dispersión, porque hay medicamentos que comparativamente hablando, están 10% por debajo de lo que costaría ese medicamento en una cadena, pero también puede costar hasta 500% más. Esta gran dispersión está afectando directamente la economía de las personas y afectando el modelo en sí. ¿Pero por qué existe, a ver, si existe competencia en teoría y deberían existir varias clínicas que se peleen, porque el sector salud en los últimos años, si nadie lo puede negar, está creciendo y cada vez hay integración vertical, digamos hay empresas aseguradoras, casi todas las más grandes están integrándose. Hay un fenómeno de integración vertical. Entonces, y es clarísimo lo que está sucediendo en Lima, la avenida Guardia Civil prácticamente se está volviendo una avenida de la salud. Por lo tanto, el mercado está en teoría más competitivo. Si estamos hablando de las clínicas privadas, ¿qué es lo que está pasando que la competencia no está haciendo que los precios bajen por un tema netamente de querer jalar a más gente, digamos, para que puedan estar asegurados en esa empresa, bajo una EPS, una clínica, lo que fuere? Porque hay una falla en el modelo. ¿Y cuál es la falla? Cuando una IAFAS, que es un financiador, una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, una IAFAS, financiador. Para ponerlo en español, digamos, ¿una empresa de seguros? Una empresa de seguros. En este caso concreto, una EPS. Ok. Contrata los servicios de un establecimiento de salud. La contrata bajo ciertos términos. Uno de esos rubros que contrata es el rubro de farmacia. Para poder pactar, tiene que tener algún referente. Durante mucho tiempo, el referente que hemos usado en nuestro país es una publicación de libre circulación que se llama Kairos. Es una revista comercial que publica los precios de los medicamentos. Entonces, esta revista Kairos, que publica estos precios que son además transferidos por los laboratorios. Kairos es una empresa privada, una revista privada. Permite constituirse en términos de ser un referente para esta negociación. Así como se negocia el costo de los honorarios, se negocia medicamentos, se negocia la tarifa para servicios de ayuda al diagnóstico, para procedimientos, etc. ¿Cuál es el problema con Kairos? El problema de Kairos es que se constituye en una base que está ciertamente muy por encima de lo que es el precio real de mercado en cadenas. Entonces, mientras un medicamento en una cadena, un medicamento cualquiera, en una cadena puede costar como 1, en la revista Kairos está publicado como 1.50 o más, que significa que hay un 50% más, o 60% más, o 70% más de precio. Permíteme, para terminar la idea. Este referente es la base sobre la cual se pactan los descuentos que las clínicas le brindan a las aseguradoras, en este caso a las EPS, para poder atender a sus afiliados. Si una EPS obviamente te da volumen, hay negocios un poco de descuento. Claro, esos descuentos son porcentuales. Entonces, el mecanismo en sí es correcto. El problema es la base que se está usando, porque el descuento es porcentual. Eso quiere decir que un descuento, digamos, yo negocio y te voy a dar X cantidad de pacientes que van a ir a tu clínica. Yo te voy a dar el 30% de descuento. ¿Sobre qué? Sí, claro. Si el precio es 1.5 veces el precio de la farmacia, 1.5 por 0.7, digamos, con descuento de 30%, termina siendo igual mayor al precio de la farmacia. Así es, así es. Entonces se crea una distorsión. Esta distorsión es materia de un estudio que hemos hecho en estos últimos meses. Hemos trabajado, además de la mano, con la Asociación de Clínicas Particulares y con la Asociación de EPS, quienes están plenamente conscientes y es grato para nosotros como superintendencia recibir de ellos el mayor apoyo, porque estamos todos del mismo lado de la mesa y debemos ver el problema. La EPS es la que tiene que comerse el riesgo, o sea, de cierta forma. La EPS es el financiador y como cualquier financiador, su negocio consiste en comprar el riesgo, el riesgo económico futuro de enfermar que ha sido transferido por sus asegurados. De manera que es algo que debemos enfrentar con mucha claridad y con mucha firmeza. El entorno está dado para que se tomen buenas decisiones y encontremos una buena fórmula para que podamos ir detrás de ese referente. ¿Y qué hay detrás de ese referente? El modelo de negocio de clínicas es un modelo basado en subsidios cruzados. Esto es de mucho tiempo atrás. Esto no acaba de aparecer, ni siquiera apareció con el modelo EPS. Las EPS tienen alrededor de 12, 13 años en el mercado. Explíquenos, explíquenos por favor a todos los televidentes qué es un subsidio cruzado y cómo se hace en el caso de las clínicas. Las clínicas brindan una serie de servicios a los asegurados. Estos servicios deben estar rotulados como componentes de producción. Por ejemplo, el honorario de los médicos, la misma farmacia, el consumo de farmacia, el consumo de exámenes de ayuda al diagnóstico, el consumo de imágenes, el consumo de procedimientos, por hablar del ejemplo ambulatorio. Todos estos elementos son los factores de producción. Y todos deben tener algún valor para poder cuantificar bien ese esfuerzo y que pueda ser retribuido de manera correcta. Sin embargo, hay muchos otros servicios que las clínicas también brindan, pero que no están tan claramente establecidos en esta estructura. Estos otros servicios que no están tan claramente establecidos, igualmente se configuran en costos fijos para la clínica. Por lo tanto, hay que buscar la fuente de dónde se va a financiar. Una fuente muy importante ha sido este... Las farmacias. Este sobremargen tan importante que cargan cada uno de los productos y que están ayudando a poder solventar esos servicios que brindan los establecimientos. Para poner un ejemplo bastante claro y la gente nos puede entender de lo que estamos hablando, es más o menos lo siguiente. Yo estoy asegurado y puedo ir a una serie de clínicas. Obviamente, la empresa que me ha asegurado a mí, digamos, ha negociado con estas clínicas para que cuando ocurra el siniestro, o sea, cuando yo, por ejemplo, me enferme o tenga que operarme, quien va a tener que hacer el desembolso, porque obviamente yo estoy pagando mensualmente mi seguro, va a tener que ser la empresa de seguros. Y la empresa de seguros le va a pagar a la clínica. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le va a pagar a la clínica? Y lo que usted dice es que hay una serie de rubros por los cuales la empresa de seguros le va a tener que pagar a la clínica, dentro de los cuales, por ejemplo, me imagino que no están los estacionamientos que la clínica ha tenido que construir para que vengan todos mis familiares, por ejemplo, a visitarme. Y no le va a cobrar a la empresa de seguros el estacionamiento. Pero igual es importante y alguien lo tiene que pagar. Así es. O, por ejemplo, toda la oferta de admisión ambulatoria. No hay tres personas para entregar una cita. Hay 30 puntos para entregar una cita. Por ejemplo, los aspectos de mantenimiento propios de la clínica, limpieza, jardines, por ejemplo. Y la clínica a la hora de facturar, le da la aseguradora, le dice, ok, vamos a ver, mira, yo tengo mi gasto de estacionamiento, por ejemplo, mi gasto de atención de 30 personas, pero no te lo voy a poder poner acá porque no tengo en dónde poner, en qué rubro te lo pongo. No te lo voy a poder poner. No existe el rubro. No existe el rubro. Entonces te lo voy a poner en el rubro farmacia. Y de cierta forma lo que ha sucedido es que el rubro farmacia, que son los medicamentos, son los que de cierta manera pagan todas las otras cosas que la clínica de cierta forma tiene que gastar para ofrecerle al asegurado cuando va a esa clínica. Eso es lo que ha estado sucediendo. Están subsidiando de manera cruzada los servicios. Ok. Ahora, yo lo que no logro entender todavía es si es que una revista, primero, Cairo, que es esta revista que usted dice, que es la que, digamos, de cierta forma señalizaba en el mercado los precios de los medicamentos. Perdón, solo para precisar, la revista no señaliza nada. La revista es un referente. De acuerdo. Es un referente que el mercado tomaba como referente propio. Pero ha sido la base, ¿no? Ha sido la base. Pero no es que señalizaran nada. De acuerdo. Es un referente nada más. Pero mi pregunta es, digamos, yo siendo una EPS o estando metido en el mercado de seguros, yo conozco mi negocio. Por lo tanto, lo mínimo que debería haber hecho es comparar ciertos medicamentos, que son probablemente los que me cuesten más a la hora de pagar una clínica. Veo una farmacia, veo el precio que me están cobrando, y no necesito ser, digamos, un gran gurú para entender que hay una distorsión en precios. Entonces, no termino de entender que el mercado había estado utilizando un indicador, digamos, o una lista de precios no razonable. No termino de entender eso. Lo que sucede es que hace muchos años que el modelo funciona con este referente. Pero esta verdadera distorsión, yo diría que tiene relativamente pocos años. Y en pocos años ha crecido muchísimo, se ha desviado muchísimo. Y por eso es que ahora es tan notable. En uno de los ejemplos que en algún momento hemos visto, un salbutamol, un inhalador para el espasmo bronquial o para el asma, en una cadena cuesta 40 soles. Y hemos consultado en dos clínicas y en una costaba 75 soles y en la otra 80 soles. Esa diferencia no era tan notable hace 5 o 6 años atrás. En el último tiempo ha habido una suerte de descontrol. Abro, cierro comillas. Descontrol. Lo cierto es que el problema ya está. Y hay que tomar decisiones frente a él. Me hace recordar a lo que sucedía, no sé si hasta ahora, en el mercado de los vehículos con los talleres igual. Las empresas de seguros con los precios de los talleres también. Y con los repuestos. Y con los repuestos. Y con los repuestos. Y con los repuestos. Que eran sobrevaluados. Pero bueno, si es otra historia. En todo caso, en el tema de los precios de los medicamentos, parte del problema se debería solucionar simplemente poniendo una nueva lista de precios que sea, digamos, un poco más transparente y que te indique, digamos, cuáles son los precios base que están cobrándose en la farmacia. ¿Cómo estamos abordando el tema? Ese es un camino. Pero el tema lo estamos abordando desde dos perspectivas. Es una perspectiva de creación de valor, una perspectiva de transparencia, más allá de la función básica de la SUNASA, que es la supervisión. En la perspectiva de creación de valor, trabajamos durante todo este tiempo en esta mesa de trabajo, en la que, como dije, estuvieron invitados y son participantes muy activos, las mismas clínicas, representadas por la Asociación de Clínicas, la Asociación de EPS y la Asociación de Compañías de Seguros, lideradas por la SUNASA. Y como conclusión de esta mesa y de haber hecho muchas corridas y muchos análisis y también tratar de entender la lógica particular de esta industria que es tan especializada y que además tiene un carácter tan sensible alrededor, y tratando de prever la protección de los derechos de los usuarios, hemos acordado desarrollar unos pilotos a partir del primero de octubre. Hay cuatro establecimientos de salud y dos EPS, o para hablar en términos del aseguramiento universal, cuatro IPRES y dos IAFAS, que van a empezar a poner en práctica estos pilotos, a través de los cuales vamos a probar diferentes modelos de composición de factores de producción, para encontrar que esta canasta completa consiga ubicar una participación porcentual que sea razonable. ¿Razonable para quién? Razonable primero para el paciente, para el usuario, para el consumidor, en una perspectiva de transparencia que luego comentaré. Razonable también para el productor de los servicios. Hacer salud es costoso. Quisiéramos que no lo fuera, pero es costoso. Que son las clínicas o los proveedores, ¿no? Así es. Para que le paguen bien a los médicos también, o si no los médicos no van a estar incentivados a ver un buen servicio si no les pagan bien. Todo es una cadena, ¿no es cierto? Y la EPS también para que sea rentable el negocio. Los financiadores, porque si los financiadores no tienen una operación rentable, no tendríamos sujetos que serían, que fueran capaces de tomar el riesgo, efectivamente. Entonces, de manera que todos tenemos mucho que ganar y mucho que perder si no hacemos nada. Este entorno tan favorable que tenemos hoy nos está permitiendo iniciar el primero de octubre estos pilotos, y ayer me han informado mis colaboradores que hay siete clínicas más que también quieren entrar a ejecutar el piloto para poder, como digo, encontrar cuál es el mix correcto en el que los diferentes factores de producción de esta canasta de producción de servicios tengan una participación porcentual razonable. Para que la gente no se entienda, esta canasta es cuánto le pasa al médico, cuánto va a pagar... El horario médico, cuánto es el gasto de laboratorio, cuánto es el gasto de farmacia, cuánto es el gasto de procedimientos, etc. Superintendente, nos quedan pocos segundos para terminar, y me gustaría saber, bajo este piloto, qué es lo que se espera finalmente y cómo las personas que nos están viendo van a sentir un impacto, probablemente en su economía o en la forma en que se atienden dentro de un esquema de EPS. Nosotros aspiramos a que los usuarios puedan encontrar dentro de algunos meses, porque esto no es un piloto de pocas semanas, es un piloto de varios meses, dentro de algunos meses una oferta de servicios de salud con calidad, oportuna, disponible y aceptable. ¿Qué significa eso para cualquiera de nosotros, ciudadano de a pie? Significa que voy a encontrar un servicio de salud a la altura de las demandas y de mis necesidades, y además va a calzar con una transparencia de mercado. Los precios de los medicamentos en un establecimiento de salud nunca van a ser iguales, así sea el mismo medicamento, al precio que podría ofrecerle una cadena. Y hay varias razones muy sencillas de entender. Por ejemplo, el core business de una cadena es vender medicamentos. El core business de un establecimiento de salud es curar pacientes. Un establecimiento de salud debe tener en el servicio de emergencia medicamentos muy costosos y de repente de muy baja rotación. Eso implica tener un manejo del modelo de negocio. Señor Flor de María, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero en todo caso es importante recalcar lo siguiente, esperemos que este piloto funcione, porque al final todas las personas merecen realmente tener un buen servicio de salud y ojalá que también de cierta forma bajen un poco los precios también. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Flor de María, feliz superintendente de la Sunasa. Y nos vemos el día de mañana con más en Punto Económico. Cuídense. Chau, chau. Gracias.